Seis mujeres tierra calienteñas ven pasar Cuidado hay que tenerles porque son de armas tomadas Seis mujeres tierra calienteñas ven pasar Cuidado hay que tenerles porque son de armas tomadas Saben trabajar y por sus hijos prosperar Pero el destino siempre las golpeaba sin piedad Lloran, sufren, pero lo vuelven a intentar De pie siempre seguirán las guerreras A ningún hombre se le van a rajar Si las aman también saben amar Pero si las traicionan se las van a cobrar Solas al principio y unidas hasta el final Las seis mujeres tierra calienteñas siempre van A vengar su nombre, su familia y su dignidad Cuídense hombre, cuídense de ellas Si algo les hicieron Se las van a pagar Porque ellas unidas son más fregonas Trabajadoras ven por todo Michoacán Eventos, presentaciones, aquí yo nublaré Pascuero, Pascuero, Uruapa, Quiroga y Sierabue Santa Clara del Cobre Diario de Rosales Y estas son las mujeres de Michoacán ¡Ea! Armonía Cierre Y las entregas van a llevar a Lombardía Nueva Italia, cuatro caminos para Cuero Michoacán Con sus hijos las verán disfrutar de sus logros Triunfos y éxitos por todito a Paxingán Unas chopas asadas las verán disfrutar En la Huacana, Chorumupu y también Sicuirán Las costas de Michoacán Siempre las verán pasear A las playas de Lázaro jugando siempre van Con sus hijos disfrutan juntas su felicidad Mujeres tierra calenteñas deben respetar Porque a las malas ahí no se la van a acabar Pero si las tratas por la buena saben amar Trabajadoras, fieles y luchonas Poblesa De bonito Michoacán Para Cuero D.I. es la morena La china y pelirroja son de Nueva Italia La rubia, ella es de Apaxingán La chula en la Huacana, ahí la encontrarán Y la chiquita es de Uruapal, Michoacán Y arriba las mujeres tierra calenteñas Armonía Siempre Seis mujeres tierra calenteñas ven pasar Cuidado hay que tenerles porque son de armas tomar Llega ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina